Le damos paso al doctor Héctor Vanegas Fernández para hablar sobre las sentencias, las distintas sentencias en el caso metástasis. Doctor Vanegas, buen día. Le saluda Javier Méndez. Bienvenido a Unnoticias. Hola Javier, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Muy contento de estar aquí en la radio de mi universidad. Radio y televisión de la Universidad Católica, doctor. Un gusto también para nosotros. Cuéntenos, el ex coronel de la policía Neyser Mazón fue sentenciado este martes a 40 meses de prisión tras aceptar su culpabilidad de participar en esta trama del caso metástasis, uno de los más simbólicos en el país, y someterse a un procedimiento abreviado. Empecemos por ahí, abogado. ¿Qué es este procedimiento abreviado para que lo conozca bien la ciudadanía y si todavía es aplicable en la justicia ecuatoriana? Bien, el procedimiento abreviado es un procedimiento especial que contempla el Código Orgánico Integral Penal, que en aras de un criterio de eficiencia y descongestionamiento de nuestro sistema de justicia, propone la alternativa al procesado imputado de un determinado delito que tenga una pena de hasta 10 años, la posibilidad de admitir su culpabilidad y responsabilidad en el hecho delictivo. Para así evitar todo el trabajoso y necesario trabajo, vale la redundancia, que la Fiscalía tiene que hacer para acreditar la destrucción del Estado de presunción de inocencia que recae sobre todos los ciudadanos. Entonces, un proceso que podría durar un año, que podría costar múltiples recursos al Estado, termina simplificándose al momento que el procesado admite su responsabilidad y obviamente, a cambio de evitar todo esto que he comentado a la Administración de Justicia, recibe una reducción de la pena privativa de libertad por el delito que ha cometido. ¿Qué es lo que ha pasado o lo que empezamos a ver con estas dos primeras sentencias, me parece, en el caso Metástasis? Ahora, es importante, sobre la segunda parte de tu pregunta, poner en consideración que el COIP fue reformado y hoy en día, en esta clase de delitos, como el caso Metástasis, que es delincuencia organizada, ya el procedimiento abreviado está prohibido. Sigue siendo posible en delitos que tengan pena hasta 10 años, pero se excluye aquellos delitos que tengan relación con la delincuencia organizada, como el presente caso. ¿Por qué sí se aplicó en el caso Metástasis? Porque los hechos delictivos cometidos en el transcurso de ese caso fueron cometidos con anterioridad a la reforma del COIP que he comentado. Ahora, está totalmente claro, Héctor, ¿no? Ahora, se trata, este policía, ex coronel de la policía, Neyser Malsón, se trata del segundo sentenciado, ¿no?, por delincuencia organizada. En la víspera, también, el ex policía Gabriel García, alias Doble Rueda, se acogió a este mismo procedimiento. Entonces, entiendo que aplica, ¿no?, y que fue condenado también a 40 años, perdón, a 40 meses de cárcel, y en este contexto, también, una multa de 12 salarios básicos, Héctor, ¿no?, es decir, 5.520 dólares. ¿Todo esto es aplicable y justo dentro de estos procesos? Bueno, ¿qué es lo justo? Es una pregunta filosófica que tendría mucha tela que abordar, y creo que no nos bastaría una entrevista para poder responder esa interrogante. Pero es lo legal, porque es el esquema que permite el Código Orgánico Integral Penal aplicable a este caso concreto en virtud de un criterio de temporalidad, Como te decía, hoy en día, si los hechos del caso metástasis hubiesen ocurrido en el año 2023, a finales del 2023, o en el transcurso del 2024, ya no sería posible que estos dos sentenciados que se han sometido a un procedimiento abreviado se acojan a este beneficio. ¿Por qué? Porque la norma fue reformada. ¿Por qué fue posible en el caso metástasis? Porque en la temporalidad, en el momento en que cometieron los presuntos delitos, el COIP permitía esta posibilidad. Y por eso vemos que ya empiezan a haber sentencias, dentro de este caso, de personas que admiten un grado de responsabilidad. Por ahora, todos los que lo han hecho son colaboradores. Es decir, no hablamos de los presuntos mandos altos de la organización delictiva, sino hablamos de quienes colaboraban o coadyugaban a los fines de la organización. Ahora, recordemos, ¿no? Pues también que este caso que estalló a finales del 2023 ha implicado a más de medio centenar de personas, entre ellos jueces, altos funcionarios judiciales. Esta operación inicial incluso resultó en la detención de casi 40 individuos, ¿no? Incluyendo el entonces presidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, que actualmente se encuentra en prisión provisional, Héctor. Pero dentro de todo esto también aparece un nombre, ¿no? Juan Pablo Jaramillo, el supuesto chofer del narcotraficante Norero y enlace, según mencionan varias investigaciones de Javier Jordán, pero queda fuera de este caso. ¿Por qué esto? Bueno, mira, te soy muy honesto, yo no defiendo a nadie en el caso Metástasis. En un primer momento, cuando empezó el caso, di asesoría, pero finalmente no defiendo a ningún procesado en ese caso. Pero, sin embargo, ahondando un poco en tu pregunta, yo sí creo que se ha utilizado en determinado contexto un criterio de selectividad. Yo no sé muy bien cuál es el estándar o la valoración de la Fiscalía para determinar quién forma parte del caso y quién no. Tú tienes que tener en consideración que el génesis del caso Metástasis es el celular del narcotraficante Leonardo Norel, Leandro Norel, que se apertura posteriormente a su asesinato, ¿no es cierto? Y del que se desencadena una serie de hechos delictivos y una relación de múltiples personas. Unas con un mayor grado de responsabilidad, unas con un menor grado de responsabilidad. ¿Cuál es el estándar de suficiencia probatoria sin adelantar a la valoración de la prueba? Pero, ¿cuál es el estándar de suficiencia para poder justificar qué procesado tiene mayor implicación? Realmente es un criterio que tendría que explicarlo la Fiscalía. Yo, hay ciertas cosas que no me explico, creo que, por ejemplo, hay muchos procesados en ese caso que no tienen nada que hacer ahí. Pongo siempre en colación el caso de la doctora María José Aguirre, que un chat donde ella no participa dice que recibió una cadena Cartier, pero la cadena nunca apareció. La cadena nunca existió en el universo procesal. Pero, sin embargo, lo dicen terceras personas que ratifican en su versión libre voluntaria que esto no ocurrió y por esto la doctora Aguirre está presa. Entonces, ese estándar a mí me parece profundamente injusto y me parece profundamente incorrecto porque a la final del día el estándar para poder acreditar la culpabilidad de una persona en un proceso penal, según el artículo 5 del Código Orgánico Integral Penal, es el de más allá de toda duda razonable. Es decir, no se puede condenar en base a inferencias y no a hechos concretos que puedan ser justificados probatoriamente. Ahora, dentro de todo esto aparece también Mayra Salazar, una de las 52 procesadas, Héctor. Y pieza clave también en el caso Purga fue trasladada ya a la cárcel de Cotopaxi. ¿Qué le espera de aquí en más a Mayra Salazar? A ver, Mayra Salazar, otra delincuente confesa, porque lo digo porque se ha acogido, ha solicitado acogerse al procedimiento abreviado, es decir, ha aceptado la responsabilidad por los delitos que ha cometido, ha pretendido tener un beneficio en cuanto a la ejecución de su pena, brindando una presunta cooperación eficaz. Cooperación eficaz que se ha hecho público en las últimas semanas con un audio revelador y escandaloso entre los abogados de la procesada de Mayra Salazar, donde ellos explican explícitamente que han cobrado una cuantiosa suma económica para manipular el testimonio de Mayra Salazar y crear, prefabricar, inventar el que hoy se ha denominado caso Purga. La verdadera Purga son estos abogados, pero sin perjuicio de eso, ante lo que se ha revelado, la fiscalía ha aperturado un tercer caso que ha denominado implacable. Yo espero, honestamente, que esto no sea un eufemismo y que realmente la fiscalía actúe de manera implacable. ¿Qué es lo implacable? Si es que se acredita aprobatoriamente que todo lo que ha dicho una delincuente confesa en aras de obtener un beneficio en cuanto a la pena que debe cumplir ha sido manipulado y ha sido comprado en base a un honorario, a un pago económico, entonces la fiscalía lo implacable que debería realizar es desechar la cooperación eficaz de esa procesada, porque le ha tomado el pelo a la fiscalía y ha pretendido, en base a mentiras, obtener un beneficio. Ahora, en medio de todo esto, Héctor, se sabe, ¿no? Y hace ya algunos días la fiscal general del Estado, Diana Salazar Méndez, desestimaba el impacto del escándalo del Banco del Pacífico, en este caso Purga. Bueno, ahí pasa algo extraño porque, por un lado, abre un nuevo caso, allana a los abogados de Mayra Salazar, que también son abogados del Banco del Pacífico, uno de ellos, el doctor Fierro, y por otro lado dice si es que se justifica que todo lo dicho por Mayra Salazar fue prefabricado, fue un invento, eso no quita que los hechos del caso Purga sean ciertos. Son dos posturas contradictorias. Si es que se acredita materialmente y se apertura un proceso direccionado a investigar que el testimonio de Mayra Salazar es falso, eso por lógica nos da a entender que todo el caso Purga es un montaje y por lo tanto es falso y por lo tanto no tiene ningún sentido que los ex jueces de la Corte Provincial sigan presos en base a un caso que sea confabulado producto de falsedades y de mentiras. Entonces, insisto, la Fiscalía denominaba ese tercer caso como caso implacable. Vamos a ver si actúa realmente de forma implacable. Lo implacable sería reconocer su error, sería reconocer que a la Fiscalía estos abogados le han tomado el pelo y que lamentablemente la Fiscalía se ha prestado para cometer una profunda injusticia. Héctor, entonces, para comprenderlo mejor, ¿cuánto y cómo está afectando este caso implacable al caso Purga? Porque sabemos abogados de las partes procesales no están pidiendo al juez Javier de la Cadena que dé paso a diligencias para determinar la veracidad de este audio filtrado y toda esta situación dentro de este proceso también. Sí, mira, cuando detonó el escándalo todavía estábamos en los últimos días de instrucción fiscal del caso Purga. Yo personalmente como abogado tú conoces de la doctora Fabiola Gallardo, en ese caso pedí que se explote el audio de Twitter y que se oficie al Banco del Pacífico para que nos remitan todos los pagos de honorarios que se han realizado al doctor Francisco Fierro, quien en su versión libre y voluntaria confesó ser abogado del banco y ser socio de Leonardo Toledo. Sin embargo, lamentablemente, digámoslo así, y aquí yo cuestiono qué tiene de implacable, Fiscalía negó mi petición. No me permitió incorporar al caso Purga la evidencia contundente que acredita que el génesis de ese caso es una mentira y es una manipulación que proviene de la extorsión. Entonces, al final del día, claro, yo como abogado tendría que exponer estos argumentos eventualmente en la audiencia preparatoria de juicio, pero sí me preocupa mucho la postura porque se hacen campañas mediáticas con nombres eufemísticos para tratar de limpiar la imagen de la institución, pero al final del día, en la práctica, en los que estamos dentro del proceso, vemos que no hay mayor desarrollo en este sentido y en este contexto. Implacable, sobre todo la justicia ecuatoriana, Héctor, ¿no? Ahora, la Fiscalía a finales de mayo, en el pasado mes de junio, también indagaba cómo Fabiola Gallardo, la defendida, como tú mencionabas hace un momento, compraba una lujosa oficina, ¿no? La expresidenta de la Corte del Guayas no incluyó la adquisición en su declaración según investigaciones de la Fiscalía. A día de hoy, ¿cómo se encuentra esto, Héctor? A ver, eso no lo ha dicho nunca la Fiscalía, lo ha dicho un medio de comunicación que ha mentido profundamente. Yo le he enviado una carta de rectificación y no he obtenido respuesta. Ha dicho que la noticia fue Fabiola Gallardo ha pretendido enriquecerse con los negocios inmobiliarios porque se pretendió comprar una oficina. ¿Y por qué no la declaró? Porque nunca compró la oficina. Lo que hizo la doctora Fabiola Gallardo y eso está acreditado documentalmente, es firmar una promesa de compraventa de un bien inmueble, una oficina. Una promesa. Jurídicamente, quienes somos abogados, sabemos que la promesa es una expectativa y usted no tiene que declarar, no tiene obligación legal de declarar ante Contraloría lo que no tiene aún, sino lo que aspira a tener. Ese bien nunca se realizó una transferencia de dominio de la doctora Fabiola Gallardo. Ella firmó una promesa de compraventa, una promesa de compraventa y pretendía pagar esa lujosa oficina que han hecho eufemísticamente los medios de comunicación en cuotas y con un préstamo hipotecario a 20 años como cualquier persona normal, común y corriente y en el caso de ella una magistrada de la Corte Provincial que tenía un sueldo aproximado de 5 mil dólares. Es decir, materialmente se justifica absolutamente. Finalmente, ¿qué pasó? La doctora Gallardo fue privada de su libertad, no pudo seguir pagando las cuotas, no se pudieron seguir pagando las cuotas y la empresa inmobiliaria rescindió el contrato por un incumplimiento contractual, la falta del pago. Esa es la realidad. ¿Le parece que eso es comprar una lujosa oficina o que eso se puede malinterpretar para dañar la honra a una persona haciendo creer a la opinión pública que mediante actos de corrupción una jueza, una presidenta incachable de la Corte Provincial pretendía comprar bienes y muebles para dedicarse al negocio inmobiliario? Es profundamente absurdo. Pero, afortunadamente, yo digo, la mentira tiene patas cortas, pero la verdad siempre se impone y la verdad documentalmente existe en el proceso y eso se acreditará en torno al juicio. Incluso, Héctor, una expresidenta de la Corte que fue reconocida por la DEA, recordemos en su momento, ¿no? Para cerrar la entrevista, Héctor, Mario Godoy, ¿no? Ya ha asumido la presidencia del Consejo de la Judicatura pero ha dicho que rechaza toda intención de deshonrarlo. ¿Qué hay que decir al respecto y qué le espera de aquí en más al Consejo de la Judicatura con Godoy? Mira, yo honestamente no conozco al doctor Godoy, no sé nada de él, he estado totalmente divorciado, trato de divorciarme mucho de los escándalos de esta naturaleza, más bien yo creo que la respuesta a todas las interrogantes que legítimamente ha hecho la ciudadanía tendrá que darla el doctor Godoy por medio de la ejecución de sus funciones. Es decir, ¿cuál va a ser su plan y cómo va a desarrollar el mejoramiento de la institucionalidad de un Consejo de la Judicatura que ha sido profundamente golpeado, golpeado y cada vez más venido a menos? Realmente él tendrá que responder a la ciudadanía haciendo un buen trabajo para que la ciudadanía entienda que hay un funcionario que está haciendo lo correcto. si es que hace un mal trabajo pues le dará la razón a todos quienes lo están criticando. Héctor, un gusto siempre que estés junto a nosotros aquí en Unnoticias dada la invitación a una próxima ocasión. Sí, por favor, encantado. Muchas gracias por la invitación, te hago un buen día. De igual manera, doctor Héctor Vanegas Fernández pues hablando de las sentencias en el caso Metástasis y también hablando del caso Purga y el caso Implacable.